Y llegó el momento de hacer manualidades y qué manera más divertida de pasar una linda tarde que haciendo diseños con plastelina. Dura Masa nos trae este fabuloso juego. Tenemos este jarrón que tiene muchas herramientas y moldes para pasar unos minutos o unas horas y no olvidan. Vamos a abrirlo. Tenemos el amasador, una pequeña cuchara, el cortador de plastelina. No se preocupen, es de plástico. Bien. Una pequeña espátula. En nuestra jarrón vamos a encontrar plastelina amarilla, rosada, negra, azul. Vamos a encontrar también diferentes moldes. Un conejo. Un chivo. Un caballo. Una vaca. Un chanchito. Un gallo. Una oveja. También vamos a encontrar este pequeño artefacto que va a servir como un tipo de colador para tener diseños increíbles en cuadrados o líneas. Vamos a poner la plastelina por aquí y con esta otra parte la vamos a aplastar y por aquí saldrán por las ranuras. Estas son todas las herramientas que vienen en nuestro pote de Dura Masa. ¿Te animas a hacer alguna forma conmigo? ¿Qué color usamos? ¿Amarillo? ¿Rosado? ¿Negro? ¿O azul? Usemos el rosado y vamos a hacer un lindo chanchito. Abrimos el pote. Recuerda que esto no es comestible. Sacamos un pedazo. También podríamos hacerlo con nuestra cuchara. De esta manera. Podemos hacer una bola con nuestras manos y si la queremos plana usemos nuestro amasador. Usemos todas nuestras herramientas para ayudarnos. ¿Listos para hacer el chanchito? ¿Listos para hacer el chanchito? Un poco de presión. Jalamos el restante. Y lo tenemos aquí. Lo empujamos con mucho cuidado. Y lo tenemos listo. Te voy a enseñar cómo cortarla con esta cuchilla. ¿Listos para remover? Mira. Tiene un diseño espectacular. Y así podrás usar tu imaginación para crear diferentes y divertidos diseños. Hagamos un nuevo animal. ¿Qué les parece si hacemos el gallo? Aplastamos un poquito. Aplastamos un poquito. Nos aseguramos que haya cortado bien. Saquemos el restante. Recuerda hacerlo ordenadamente. Así no perderás plastelina que puedes volver a depositar en tu pote. sacamos al gallo y suavemente lo retiramos del molde. Necesitas mucha paciencia para que salga bien. Y listo. Tenemos nuestro gallo. Podríamos agregarle otros colores encima si gustas o simplemente dejarlo de un solo color para no mezclar tu plastelina. ¿Cuántos diseños puedes hacer tú? Yo haría dos. ¿Qué te parece si hacemos una cosa que no esté en nuestros moldes? Quizás un muñeco de nieve rosado. Usemos nuestras manos para hacer el cuerpo. Mucha paciencia y buen humor. Una bola que será el cuerpo. Y hagamos otra bolita para la cabeza. ¿Qué te parece si le ponemos orejas? Hicemos dos más pequeñas. Va tomando forma. pongámosle una boca. La pondré por aquí para que la puedan ver bien. Las orejas me parecen ojos así que lo dejaré así. Es un pequeño muñeco de nieve o en este caso un pequeño muñeco de plastelina rosada. No olvides que cuando termines de jugar hacia tus diseños puedes guardar nuevamente todo en sus frascos. Así la próxima vez todavía tendrás plastelina para seguir haciendo divertidos diseños. una vez terminada nuestra actividad de manualidades no olvides guardar todo en su respectivo lugar. Guardamos nuestro amasador nuestra cuchara nuestra espátula nuestro divertido cortador rojo plastelinas de colores amarillo rosado azul negro y nuestra divertida herramienta para hacer figuras geométricas recuerda que son dos partes y nuestros moldes de animales nuestro gallo nuestro chanchito nuestra oveja nuestro chivo la vaca el caballo y el corejito las herranas y está lista para ser rehusada en nuestra siguiente tarde de actividades de manualidades